A mí no me grites, a mí no me grites, respeto mi presidencia, darte respetar, respeto. Por fin alguien puso en su lugar al changoleón, mejor conocido como Fernández Noroña. Y el valiente Alito es el que lo pone en su lugar, le grita y le reclama que no debería de faltarle al respeto. Y toda la gente o toda la oposición lo está celebrando. Pero ¿realmente hay algo que celebrar? Cuando tú ves que dos de estos personajes están gritando, te da tal vez un poco de risa. Pero cuando te pones a analizar lo que realmente está sucediendo, debería de darte vergüenza, debería de darte sobre todo mucho coraje. Últimamente se ha hablado de lo que ganan los ministros. Los ministros ganan alrededor de 5 millones de pesos al año. Una cantidad que la mayoría de nosotros nunca la va a ver completa en su vida. Y eso nos ofende bastante, porque el sueldo promedio de los mexicanos está entre los 9 mil pesos. Entonces comparar 9 mil pesos con 500 mil pesos es una mentada de madre. Pero cuando también te pones a analizar que los diputados y los senadores, por ejemplo, el presidente del Senado, gana alrededor de 2 millones de pesos al año. Pero nos ofendemos porque los ministros ganan 5 millones. Yo creo que para ninguno de nosotros hay diferencia. No vamos a tener 2 millones de pesos juntos, pero tampoco vamos a tener 5 millones de pesos juntos. Ambos sueldos nos deberían de ofender igual. El resto de senadores gana alrededor de 1 millón y medio de pesos al año. Nos debería de ofender que esos hijos de la chingada, en vez de ponerse a trabajar, se estén gritando. A mí no me grites. Esos cabrones se sienten que están en un show de stand-up. Se sienten que están en un reality show en la casa de los famosos en Big Brother y que se tienen que gritar y decirse de pendejadas. Y tal vez en Big Brother y en esos programas ganen las mismas cantidades. Puede ser. La diferencia es que aquí tú estás pagando a esos pinches parásitos. Te lo recuerdo. Tú ganas alrededor de 9 mil, 10 mil pesos si tú quieres, al mes. Estos hijos de la chingada ganan más de 100 mil pesos por ir a decirse pendejadas a una tribuna. A mí no me grites. No debe de darnos orgullo que el pendejo de Alito vaya y le grite cosas al pendejo de Noroña. No debería de alegrarnos. Debería de ofendernos que les estamos pagando por esas idioteces. Más de 100 mil pesos al mes por ir a gritarse idioteces. Pero sí, eso sí dice que están defendiendo al pueblo. Los dos cabrones supuestamente están defendiendo al pueblo. No están defendiendo a nadie. Están defendiendo sus propios intereses. Pero bueno, en fin, para todos aquellos que se sienten orgullosos porque se gritonearon. Como si estuvieran en un pinche show o en una vecindad. Pues bueno, recuerda que les estás pagando más de un millón de pesos al año a esos pinches ridículos. A mí no me grites. A mí no me grites. No me grites. 50 veces lo hiciste. A mí no me grites. Te voy a pedirle palabras. Respeto a mi presidencia. Date a respetar. Date a respetar. Date a respetar.